Jesús, el buen bastón Venid pastor Cíos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid pastor Cíos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Sus blancas manitas, pequeñas cual son Hicieron la tierra, formaron el sol Sus blancas manitas, pequeñas cual son Hicieron la tierra, formaron el sol Música Venid almas puras, venidle a adorar Que es niño divino y santo sin par Venid almas puras, venidle a adorar Que es niño divino y santo sin par Sus ojos sonríen y lloran de amor Que es dulce sonrisa, que tierno amador Sus ojos sonríen y lloran de amor Con dulce sonrisa, que tierno amador Música 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 Música